Hola, seguimos con la sección 5 y en esta ocasión vamos a aplicar lo aprendido que constituye la última lección de esta sección e incluso del MOOC. Por ello vamos a empezar con una pequeña introducción y a continuación veremos un ejemplo que nos va a proponer Amanda. En la sección anterior estudiamos el fenómeno de la difracción y veíamos que cuando el tamaño del orificio o del obstáculo era del mismo tamaño que la longitud de onda de la propagación que teníamos, se producía el fenómeno de la difracción y por tanto se observaba un frente de ondas que era el típico de una onda puntual, que son los que tenemos en estos dos en estos dos orificios, un frente de onda circular propio de una onda puntual. Bien, si las tenemos al lado y llega la misma perturbación lo que se producen son esa difracción con dos ondas puntuales pero hay interferencias como hemos visto en la lección anterior. Pues bien, vemos que las bolitas permanecen en el mismo lugar aunque la propagación, aunque la perturbación se esté propagando. Eso quiere decir que constituye un estado estacionario. Bien, Amanda lo que va, lo que nos propone es que le solucionemos un problema que se le plantea. Tiene una cubeta de ondas y ha construido una barrera a la que le ha practicado dos orificios que distan entre sí seis centímetros. Las ondas que ha generado en la cubeta son de treinta hercios y se propagan a una velocidad de quince por diez elevado a menos dos metros por segundo y quiere determinar el tipo, el tipo de perturbación que tiene en un punto P que dista quince por diez elevado a menos dos metros de uno de los orificios y doce por diez elevado a menos dos metros del otro y otro punto Q que dista diez coma setenta y cinco por diez elevado a menos dos metros de uno de los orificios y ocho coma, perdón, ocho por diez elevado a menos dos del otro. Vamos a ayudarla. Bien, en el punto P tenemos R uno y R dos que son la distancia desde cada uno de los orificios al punto P. Como datos sabemos la velocidad de propagación y la frecuencia de la misma. Vamos a determinar la longitud de onda de esta perturbación sin más que dividir la velocidad entre la frecuencia. Por tanto, operando, vemos que la longitud de onda es de cero coma cinco por diez elevado a menos dos metros porque eran las unidades que teníamos, o lo que es lo mismo, cero coma cinco centímetros. Si vemos la diferencia de caminos que recorre, o sea, la diferencia que hay entre R uno y R dos, restando esas distancias, vemos que son tres centímetros. Tenemos que comparar esas distancias con la longitud de onda y esto corresponde a seis veces la longitud de onda. Por tanto, vemos que al ser la diferencia de caminos de un número entero de longitudes de onda, la interferencia es constructiva. Esta ecuación, esta que tenemos aquí, corresponde a una familia de hipérbolas con focos en F uno y F dos, donde están los orificios, y para cada valor de n se obtendrá una familia. ¿De acuerdo? Bien, las posiciones que ocupan estas interferencias constructivas no se propagan, no cambian al propagarse la perturbación y por tanto es un estado estacionario. Bien, en el punto Q, que dista diez coma setenta y cinco por diez elevado a menos dos metros de uno de los orificios y ocho por diez elevado a menos dos metros del otro, operamos de la misma forma. Tenemos los datos de la velocidad y la frecuencia, con lo cual determinamos la longitud de onda, que de nuevo son cero coma cinco centímetros. Vemos la diferencia de caminos a que corresponde y en esta ocasión son dos coma setenta y cinco centímetros. Intentamos expresar esto en función de la semilongitud de onda y vemos que son once semilongitudes de onda. Por tanto, al ser la diferencia de caminos un número impar de semilongitudes de onda, la interferencia es destructiva, tal y como se ha visto en la lección anterior. De nuevo, se ve que las posiciones son fijas y constituye una familia de hipérbolas que se obtendrá cada una de ellas dando valor a n. Bien, ¿qué hemos visto en esta ocasión? Hemos visto que cuando tenemos dos orificios se produce el fenómeno de la difracción y además, si están, o sea, si esto ocurre a la vez, lo que ocurre es que hay puntos donde se producen interferencias constructivas y interferencias destructivas. Estas posiciones son fijas y no depende de cómo va avanzando la perturbación. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo. Nos vemos de nuevo en otro MOOC. Gracias.